Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo las ofertas de Rite Aid para esta semana. Hay unas buenas ofertas con los productos sconchy, con los productos Sainte-Ive, Simple, pero yo muy ambiciosa y muy sin celular, fui y tomé los productos a vino, así que ya me tuve que medir un poquito en el resto del gasto. Estas galletitas que son parte de Rite Aid o las produce Rite Aid, están a 50 centavos en rebaja. Los productos a vino, esta compré 30, le devolvemos 10 dólares en bonus cash. Yo no tenía mi celular allí y todo el mundo que me conoce sabe que soy súper mala para las matemáticas, así que yo dije voy a tomar 8 y se van a hacer los 30 y ya. Lo bueno es que sí salí bien vibrada, o más o menos bien vibrada, y lo mejor es que mi hermana utiliza muchísimo esta marca para los niños de ella, así que no será, será muy utilizado. Yo tomé 4 productos de bebé a $6.79 y 4 productos a $3.39, porque la oferta le dice compre uno, lleve uno a mitad de precio. Se hizo $40.72, utilicé 4 cupones de $5.00, estos cupones salieron a septiembre 9 y tenía un cupón de $5.20 en cupones de Rite Aid. Así que pagué $15.72, me regresaron $10.00, tengo $10.72 si yo deseo hacer esta oferta otra vez, lo cual dudo, pues a menos que consiga esos cupones, no podría hacerla de nuevo. Pero es una buena oferta, sobre todo si usted utiliza este producto en sus niños. Algunos otros productos en rebaja, como estas medias a $1.99, son 6 paquetes de medias, estos lips markers para los varoncitos a $1.23. La otra oferta que está súper buena, están los productos de Rimmel, están al 40%, compre 12, le damos 4. Si usted tiene gold, le salen todavía más baratos. Yo les había dicho que tengo que utilizar la otra tarjeta de mi hermana, pues he hecho dinero en esa tarjeta, ahora me toca estar con eso. Tres de ellos costaron $3.29, uno de ellos que es este lápizito que dice Scandal Eyes, este de color marrón, $2.69, se hizo $12.56. Utilice cuatro cupones de $3 de Coupons.com para los productos Rimmel. Esos cupones nunca pasan manualmente, nunca pasan solos, hay que ponerlos manualmente. Pagué $0.56 y me regresaron $4. Es lo que tengo para Rite Aid. Hasta la próxima.